¡Ole! ¡Nafra y en fin! ¡Ole! ¡Nafra y en fin! ¡Nafra y en fin! ¡Nafra y en fin! ¡Nafra y en fin! ¡Ole! ¡Ay! ¡Que no siento pena ninguna! ¡Que la gente me critique! ¡Que no siento pena ninguna! ¡Yo soy como aquel a la imperia! ¡Que aunque no tenga ni una pluma! ¡No vele a ver! ¡Va una! ¡Ole! ¡Gol! ¡Anda creo! ¡Que no siento vain! ¡Gol! ¡Yay! ¡Reingoooo! ¡Anda! ¡Así me gustó! ¡Este compramos! ¡XV! ¡Así me gustó! ¡ retire! ¡Si me gustó! ¡Asa Porque poco te vendí, caballo que tanto quiero, porque poco te vendí. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron. Hoy vuelvo a tener dinero y vengo a pagar por ti diez veces de lo que me dieron.